Como un perro de nadie atrás de las fuerzas del cielo Me dejó un que se cerco de los labios, la piel en los labios Y me cancha en el pelón Tenía razón Mis amantes, mis amantes, el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería creer la energía Así que se muere Me dejó el corazón en los huesos y la rodilla Desde la rodilla, haciendo el esfuerzo Me dejó un beso, una corredilla Y me dejó un beso A la rendición del cajón sin su ropa A la rendición de los barros de copa A la fe que invierta del saldo y el tira Si no vas a menjar el hijo, es que me casamos la u cha Con una cuenta de gente sin alma Que pierda la alma con lo ha causado a la ida Volviendo el otro Dezatando la voluntad de la bebida A mi poco a poco, a ahorrar por perdida Pienso que yo No, eso que yo Para no gobiernos floresta María Para no seguirán las comienzas de los días Estaban muy bien